Música Comenzamos comentando que el matemático inglés John Wallis fue el primero en usar a la curva Leblis-Cata como símbolo del infinito Dicho símbolo se hace de gran relevancia en el estudio de límites Ese no es nuestro tema Simplemente debemos conocer las operaciones donde se involucra Nuestro tema gira en torno a ese inalcanzable concepto que es el infinito y que actualmente tiene un fuerte vínculo con Georg Cantor Un matemático que lo reflexionó e incluso se dice que lo dimensionó Su trabajo está basado en conjuntos y de hecho se le reconoce por ser uno de los pioneros de la teoría de conjuntos moderna Su logro más notable fue la demostración de que existen conjuntos infinitos de diferente tamaño Y por tanto diferentes infinitos Es algo extraño Pero según la cantidad de elementos de un conjunto o cardinalidad El tamaño del conjunto de los números naturales está representado por la letra Alef con subíndice cero Mientras que la cardinalidad del conjunto de los números reales queda representado por la letra Alef con subíndice uno Como ya dije son conjuntos de diferentes tamaños De tal forma que Alef subíndice cero o simplemente Alef cero es menor que Alef uno Son conclusiones extraordinarias Sobre todo cuando se conoce que hay conjuntos superiores a estos Y según su cardinalidad existen Alef dos, Alef tres, Alef cuatro, etc El objetivo final de Cantor era demostrar que efectivamente Alef uno era el conjunto que continuaba de Alef cero según su tamaño No lo logró Y el asunto quedó englobado en la que se conoce como hipótesis del continuo Esta es Y hasta antes de esta investigación no existía una solución contundente El problema estaba abierto Por eso es que mi objetivo es dar con esa solución A través de los años Cantor no solo es un matemático de renombre sino un personaje encantador Sus infinitos agradan a todos y la teoría de conjuntos es una especialidad de las matemáticas lo que representa un obstáculo para poder solucionar la hipótesis El problema se debe abordar con una postura distinta y yo la tengo Más que nada tengo los argumentos necesarios para tratar el tema desde otra perspectiva que visto fríamente es un asunto con un subsuelo fangoso donde una hipótesis nos lleva a otra Eso es muy evidente pero siempre se impone el encanto de Cantor y todo mundo se somete Lo único que le pido al público a ustedes que están aquí presentes es que por un momento se sacudan ese influjo cantoriano y queden abiertos a los razonamientos de la lógica Al fin y al cabo esos fueron los mismos terrenos que Cantor usó para sustentar sus teorías El trabajo lo desarrollaré en varios videos e iremos hablando sobre algunas cosas necesarias De ninguna manera es una tesis sobre la teoría de conjuntos Sin embargo todos los elementos que se requieran quedarán completamente explicados y de una manera sencilla De tal modo que esta solución sea comprensible para cualquier persona que se acerque Por supuesto con un conocimiento básico de las matemáticas Y bueno de una vez comencemos con algo de información Hablemos sobre la cardinalidad del conjunto de los números naturales representados por Aleph Cero y quizá es bastante prematuro iniciar con esta nomenclatura porque vino mucho después pero digamos que es por cuestiones prácticas El conjunto base es la serie de los números naturales que va creciendo de uno en uno hasta el infinito Uno de sus subconjuntos es la serie de los pares Como se excluye a los nones el conjunto es la mitad de los naturales Si quisiéramos contar la cantidad de sus elementos de uno en uno Se produce una relación biyectiva entre las series donde todos los términos se corresponden Resultado de esto es que a la larga conjunto y subconjunto son del mismo tamaño Como ya dijimos tienen la misma cardinalidad Son series del tipo Aleph Cero El concepto aplica para los nones los múltiplos de 3 los del 4 y en general para los números todos estos infinitos son del tipo Aleph Cero Y como de alguna forma se dimensionaron se les clasificó como conjuntos infinitos numerables Esto fue una idea revolucionaria Los manejos tradicionales de los conjuntos finitos se extendieron hasta los conjuntos infinitos Cantor descubrió otros conjuntos con la misma cardinalidad como los números enteros y con maniobras muy ingeniosas también pudo contar a los fraccionarios y por extensión a los racionales y algebraicos Todos estos son los conjuntos infinitos Aleph Cero y no perdamos de vista que son numerables Por hoy hasta aquí vamos a dejar la información En el siguiente video nos vamos a detener en la demostración de esta tabla que fue un logro importante para Cantor y también para esta investigación es importante su comprensión Soy Arturo Morales García y seguimos aquí en los apuntes Morales García Morales García Morales García Morales García